Estas escuchando Muro Zacatecas Aunque me avienten los perros, chatita, ya estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Mal hay a quien vivo miedo, si para morir nací Por ahí sé que unos gallitos te comienzan a cantar A mí son unos pollitos que empiezan a cacarear Si quieren comprobadito, se los puedo demostrar Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa pero esas flores yo las tengo que cortar Y échale a Israel y arriba el rancho que no, pura novedad Y puro para adelante Primo Ulises, puro indiferente Ahora sí vengo a llevarte y a ver quién dijo que no El que traté de impedirlo, que llame a su confesor El que se me ponga enfrente, lo mando para el panteón Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa pero esas flores yo las tengo que cortar No importa pero eso la keeps de seguro No importa, no importa pero yo las sueños Muchas gracias Gracias.